¡Que una! Y... ¡Ey! ¡Que piensais! ¡Como penes, pizos, vergas, pendejadas! ¡Andan, compañeros! Estamos aquí en el tercer capitulo de la serie mas hermosa de... ...de Minecraft. ¡Chicos! Estamos aquí en Cybercare, chicos. Estamos aquí en el tercer capitulo, chicos. Y hoy... ¡Esperrabable! El Youtube mas famoso de Minecraft. Esta es una puerta a la verga. Aquí te... ¡Ah! Necesitas una puerta, wey! ¡No mames, wey! Si lees esto, estas perdiendo tiempo de tu puta vida asquerosa. Carita de Pac-Man. Casa del rollo. Bueno, esa es mi casa, chicos. Como estarán viendo, para... Bueno, aquí tenemos también a... ...a Shonny. Este Shon... Shonny... ¿Por qué te volteas? ¡Hijo de puta! Bueno, chicos, estamos aquí en el tercer capitulo de la serie mas hermosa de... Hola, calabacín. Estamos aquí en la serie mas hermosa de Minecraft. Estamos aquí en Cybercare, chicos. Estamos aquí en el tercer capitulo, chicos. Y probablemente hoy... Como ven, aquí tengo bastantes cosas aquí que... ...me la pase ayer toda la puta noche. Eh... Consiguiendo cosas, chicos. Así que hoy... ...ya por fin conseguiremos. Tal vez hacer un poco mi casa. O... Antes que nada, chicos, veremos casas de suscriptores, chicos. Que... A mí me encanta ver casas de suscriptores. Jajaja. Eh... Y pues sí, vamos allá, vamos allá, compañero Güell. Bueno, chicos, por... Eh... Bueno... Eh... No sé que piense ahí que es, wey. Pero por ahí tenemos una casa bastante... Eh... ¿Cómo decirlo sin... Sin que le tola al vato? ¡Está bien, pecho, culero! Digo... Eh... No. Está súper hermosa, hermano. Está súper hermosa. Y bueno, chicos. Por aquí tenemos esta especie de escalera cósmica que nos lleva a un portal a la dimensión de Pene. Eh... Sí. A la dimensión de Pene, chicos, y esta casa es... Oh, pues, wey, qué pedo, wey. Bueno, por aquí tenemos... Eh... ¿Qué verga? Esto es de... O sea... Verga. Esto es de... 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 Bueno, por ahí tenemos otra casita, gamer. El... 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 Oh, esta es la casa de Bondil De Sofía ¿Eres mujer? Creo que eres mujer, ¿no? Eh, porque ese es Sofía ahí, entonces yo supongo que... Bueno, chicos, pero aquí tenemos la casa más Hermosa de CyberCraft, o sea, what the fuck Güey, que verga, o sea Sí, mamón, olor, porque tiene un portal al Nether y lololol, ok, chicos, vamos a entrar A la casa verga, o sea, te juro que Güey, es que, o sea, Mira mi casa y luego ves esta verga Ostrás, olor, olor Ostras, lol, lo tienen que ir súper Organizado y todo el pedo, mira, madre mía Eh, 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 putola Madre mía, súper organizado aquí Madre mía, Bondil, y ir a la mesa Aquí de encantamientos, madre mía, güey Y por aquí, o la compañera Bondil, creo que eres mujer, si no me equivoco Ostras, las vistas más hermosas de CyberCraft Madre mía, güey, pero madre Y lol, güey, o sea, se mamó Te mamaste, Bondil, te mamaste, güey, te mamaste, güey Y no se puede romper, ¿no? Bueno, pues no se puede romper, ostras Bueno, pues no puede romper nada, pero güey, o sea Que verga, o sea, Bondil Eh, me gustaría saber si Bondil es mi suscriptora Eh, me gustaría que me dijeras, compañera Si tienes vida social, porque No, de tercera, o sea, que pedo contigo, compañera O sea, que pedo contigo, ostras Vistas, vistas a Pues a la nada, porque, porque, pues Porque no hay nada, güey Ya me di cuenta, a ver Ya me di cuenta Bueno, chicos, vamos a ir para abajo Y vamos a ir aquí viendo casas, chicos Porque no hemos visto todas las casas de aquí La verdad, chicos, es que me gustaría ver aquí las casas que no hemos visto Así que vamos a ir a ver esta casa que se ve bastante Hermos... ¿Qué verga es eso que está...? Bueno, me da igual, me da igual, compañero Bueno, voy a ir para arriba, chicos A ver Estoy viendo Qué divertido es todo, ¿no? Minecraft, me gusta ¡Ah! Muy buena esa crack Buena esa roya, te amo ¡No! Y bueno, aquí tenemos la casa del señor Nacho Fantasma Es la casa de Nacho Ghost Y... pues... Se ve que está un poco bonita No, pues qué chingón, ¿sabes esto, güey? Qué hermoso Bueno, yo no pregunto sobre... O sea, yo no... O sea, ¿cómo vergas quién es que hizo ahí? Bueno, me da igual, me da igual O sea, me voy de aquí Adiós, buena noche ¡Eh! ¿En serio? Hiceme la guía Gracias Bueno, chicos, se preguntan Bueno, si no han visto el directo que hice Aquí en Salvia, que chicos Les recomiendo que vayan a verlo Porque estuvo muy, muy Vergas O sea, chicos Les recomiendo que vayan a verlo, chicos Para que se enteren De cómo conseguí mi full diamante Y cómo conseguí esas herramientas de diamante Para que vayan a verlo Oye, o mira Por ahí tenemos una bandera de Perú Que no sé de quién será esa casa Según yo, de Perú, esa bandera A lo ser que ¡Royer, ese es un país súper extraño De la Atlántida, de tu puta! Bueno, perdón por mi ignorancia Creo que es de Perú Si no me equivoco Así que... Perdóname, por favor Eh... Aproximándose A la casa de... ¿Qué buen nombre, güey? Bueno, voy a arreglar esto Como soy buena gente Lo arreglo Pim, pam Roger, el constructor Madre mía El albañil y me... A ver, toma agua Toma agua El albañil y a mí me amaban, chicos Y por aquí tenemos la casa de Sezule Que es una casa que tiene protección Bueno, no tiene protección Creo que me di cuenta Por eso está así de churida Por aquí afuera Pero bueno, de igual manera Bueno, no tiene protección De ninguna forma Así que... Me estoy dando cuenta Que aquí un tonto polla le... Pues se le explotó No sé qué le hicieron aquí A la casa de la pobrecita Señor... Bueno, señor No sé qué... No sé cuál es tu sexo, compañero Pero... O compañera, no sé Creo que según... A ver... Yo supongo que por el nombre Será mujer Por favor Si ves este... Este vídeo, por favor Si eres hombre Perdóname, güey Pero es que tu nombre Parece de mujer Así que supongo que serás mujer Compañera peruana Así que bueno... Bueno... Esta casa es muy... Pues... 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 Es una casa, ¿no? Sí, ahí lo llevas Y por ahí creo que es la casa de Luli Es la casa creo que de Luli Así que vamos a ir a verla Un poco más... A fondo Como ya había tu madre Digo... No, Rollo Relájate un poco Relájate, por favor No, empeces Aquí insultar a las... A las madres de los subs Por favor No, no, no Por favor No... Oh, oh Oh, oh, oh Hola, compañero Lopito Hijo de puta Bueno, por aquí tenemos La casa de la señora Luli Si no me equivoco Y bueno, a ver Por aquí entramos Y no puedo entrar Bueno Entonces entramos por aquí Por el pozo Este gamer Ok Gracias señora Lila Y bueno Como siempre Aquí tenemos La casa del señor En mi YouTube Aquí tenemos Aquí la estatua Grandiosa Al dios Todopoderoso Y eterno Con cara de pene Al señor Calabasontas Con cara de pene Aquí lo tenemos Y bueno chicos Vamos a ir a ver Un poco más a fondo La... ¿Y esa casa de quién es? What the fuck Bueno, ahorita vamos a ir A ver esa casa Chicos Y probablemente Que esto ya lo más seguro Que en el próximo episodio Construyamos mi casa Que por aquí tenemos Todos los materiales necesarios Para poder construir mi casa Aquí tenemos la casa De el Amy Purrón Chicos Que como ven Ya Ha terminado de construir La estatua del señor Calabasontas O sea Me cago en todo O sea Madre mía En mi hijo de puta Así que bueno chicos Por aquí entramos A la casa del señor Amy Según yo por aquí Tiene una trampa Creo que la tapó O sea Amy no será más fácil Aquí poner escaleras De manera Compañero Puto Pendejo Por aquí tenemos Un corazón Claro Los corazones son naranjas Claro Claro que sí Aquí tenemos variado Y no podemos abrirlo Aquí tenemos Cofres Para hacer Guerra de nieve Oh Cofre gratis Cofre gratis Que inteligente eres el mío O sea Tienes protegida aquí la zona Y dice gratis Nada pues Wow compañero Bueno Amy me contó Que Oh Cosas pasó Ostras Cosas Para la estatua del tío Roger Ya yo que tienes aquí Tu granjita Bueno Amy Yo te diría que aquí Te empezaras aquí Hacer una super granja Porque mi skin Digamos que es todo negro Ahí pues Si Hasta la polla Lo tengo negro No ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? Por aquí tenemos En cero No me dejo utilizarlo Me cago en este humo de mierda Y por aquí chicos Tenemos La casa del señor calabacín De surbilan 4 Eh Eh Estudié biología En primero de secundaria Para que me dijeran Que de la nada Empieza a nevar así Pum Y cae toda la nieve Pum No O sea No va así De poco Bueno no 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 Obviamente no 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 Pum Y cae todo En tu puta cara Dios mío Un año estudiando biología Para nada ¿No? Y bueno aquí tenemos La casa del señor calabacín Que la Digamos A ver No es una O sea Esta no es una réplica exacta Pero La verdad es que se aproxima Bastante a lo que es La verdadera casa chicos Pero la verdad es que Emi se la mamaba O sea Pinche Emi hijo de puta Y esta casa No sé de quién será Eh 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 Uff Es que no tengo Ni puta idea O sea No tengo ni puta idea De quién es Pero bueno Bueno supongo que esto Es la casa de Emi Eh Puta nieve de mierda Que no me deja ver bien Y supongo que es la casa de Emi Que es como en plan Así como que una torre Pues no sé De hueco Pues no sé qué pedo Eh Oh Oh vaya Oh vaya La biología Aquí en Minecraft Es super poderosa Madre mía Bueno chicos Nos venimos por aquí Ok Gracias puta suelo de mierda A la verga Me Me está pica Uff Bueno chicos Por aquí tenemos La zona de Eh Kitty Basin Es real Digo ¿Qué? ¿Qué? No ¿Qué? 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 Bueno chicos Por aquí tenemos La zona de Kitty Basin Ya Si lo digo En plan Y bueno Por aquí tenemos La casa de Kitty Que esta es la casa De la señorita Que te cae De flufla Y aquí tenemos Un cerdo Puto Ok Mira Escucha Hay un cerdito Te salvaste por esta vez Porque tienes protección De la señora Kitty Si no te hubiera hecho Y te hubiera comido Entonces Un hijo de puto Digo Por favor No la violencia No la violencia Bueno esta es la casa Del señor Calabacín Eso creo Bueno Calabacín Como que Tu casa está un poco Jodida No sé Qué le habrá pasado Compañero La verdad Es que no he hablado Con él De su casa Pero bueno Por aquí tenemos Un Eres lo mejor Dito del mundo Y doy gracias Por tenerte Te amo Dios Que gay soy yo Eso Madre mía Me voy de aquí Que puto gay Oh madre mía Bueno por ahí tenemos La mansión gamer De algún suscriptor Que no sé Qué pedo Tiene así como Que nieve Con ladrillos de piedra Así que vamos a verla Vamos a verla Compañero Pero aquí tenemos La señal La señor Sabes La señor En serio No voy a poder entrar Porque está protegida Es que me cago en todo Entonces chicos Vamos a ir Vamos a ir Aquí A este lugar Tan hermoso Tan precioso Que se llama PNB Esta casa es del señor De Ángel 05 Y por aquí tenemos La casa del señor Plantó hongos Para mí Me las fumo Digo No No Claro que no Vale Por aquí tenemos La casa De El señor Oye En serio Bueno Sabes que A ver Es la casa del señor Oh Que esta es la casa del señor Ángel Bueno Pero aquí tenemos La casa del señor Ángel Me gustaría Tener así como Que en plan Así como Que un tipo De admin Para poder Entrar a sus casas Y poder Ver que pedo Pero pues Parece que no tengo Nada de esto chicos Así que nada Yo aquí me despido Nos vemos Hasta la próxima Y Bye bye Bueno chicos Antes de irme aquí Chicos Vamos a mandar aquí Saludos a los que le dieron RT El tweet este Lleva como Dos horas Algo así Y nada más Tiene 20 RT Chicos Así que vamos a Saludar aquí A la gente que le dio RT Así que vamos Para allá Saluditos para Fer Spidey Saluditos para Luisito Vera Saluditos para Cotson99x Saluditos para Daniel Mausen Saluditos para Verona Luciana Saluditos para Wizard Game Saluditos para Papi03 Doce Saluditos para Leisha Saluditos para Luli Saluditos para TheCouter Saluditos para Señor Papa Saluditos para Karen Saluditos para El Tío Freezy Saluditos para MyDrag Saluditos para LaFan Más Locas Saluditos para Sofi Super Spidey Saluditos para XNin Y saluditos para El Emi Perreo Así que nada chicos Recuerden Dejar su hermoso Like chicos Porque YouTube Va del culo También recuerden Aquí activar Las campanitas Para que Los lleguen A la notificación Gamer De que subir Vídeo Y nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Y Despídete Calabasín Arre que no Jujuu Música 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 ¡Suscríbete!